Decenas de ciudadanos canconeses se dieron cita desde muy temprano al día de hoy en diversos módulos de vacunación para recibir la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca de COVID-19. Del 5 al 8 de octubre y del 11 al 12 de octubre se estarán aplicando a los jóvenes de 18 y 29 años y jóvenes embarazadas. Conscientes de la importancia de la vacuna acuden con todas las medidas sanitarias ya que con disciplina y responsabilidad se podrá avanzar hacia la nueva normalidad y no generar una nueva ola de contagios. Los 5 módulos de vacunación ubicados en el domo de la región 94, el domo de la 96, el domo Jacinto Caneg, el domo del Toro Valenzuela y el Hospital General Jesús Cumbaté Rodríguez. Acude con tu hoja del comprobante la primera dosis, CURB, INE, así como el comprobante de domicilio horario de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!